¡Celebramos el año nuevo chino y queremos ofrecer este segundo concierto fundamentalmente a nuestra ciudad hermana de Pingú y como no a toda la comunidad china que reside en nuestro país y por eso el Instituto Confucio, la Universidad de Valencia, la Asociación de Empresarios de China en España y el propio Ayuntamiento de Yiria como ciudad creativa de la música por la vida, queremos que nuestra música llegue a toda China en este gesto de hermanamiento pero con la voluntad, con la ilusión de superar todas las adversidades y que este año esperanzador podamos de nuevo a reencontrarnos y disfrutar de la cultura, de nuestras tradiciones, de aquello que nos une, no solamente la gastronomía y todo aquello que nos permite ser felices pero si proyectarnos al mundo para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible ¡Gracias! 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 La música es un lenguaje universal, es un puente de interculturas y que mejor que aquí en Yiria que es la central de la personalidad y con ello nos acompaña la Sociedad de Musicales Conservatorio de aquí de Yiria que nos van a ofrecer junto con otras asociaciones un concierto. Concierto, el segundo gran concreto de año nuevo chino. Queremos transmitir que esta es una celebración, una celebración de año nuevo que queremos seguir manteniendo para felicitar a todo mundo feliz año nuevo chino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!